Hola a todos, muy buenos días, aquí habla Masoko y hoy les traigo un nuevo tutorial, en este tutorial vamos a seguir viendo cómo contrarrestar a todos los héroes ya tenemos tres partes de la tutorial sobre cómo contrarrestar a todos los héroes, así que si no vieron las partes anteriores explico algunas cosas bastante importantes sobre todo, cómo voy a estar haciendo este tutorial, acuérdense, yo cubro los aspectos más básicos de cada héroe y en base a eso trato de idear formas sobre cómo contrarrestarlos acuérdense que la mayor parte de todo lo que les voy a decir es improvisado, así que bueno, hicimos preámbulos, vamos a hacer el primero, voy a fijar si está filmando porque ya filmé, ya había filmado un video entero en el cual hacía todos los counters y se me terminó borrando el video, así que tuve que hacer todo de vuelta y decidí liberarlo en partes para que sea más fácil de hacer, así que bueno, vamos a seguir con el Mepo, donde dejamos la vez pasada habíamos dicho las counters de la medusa, así que vamos a seguir con las counters del Mepo el Mepo las counters principales para mí son el Lich, el Warlock, el Earthshaker, el Spenn y el Magnus el Warlock tiene Fatal Bonds, con lo cual si ustedes le tiran Fatal Bonds al Mepo van a duplicar el daño de área los hechizos que dan daño de área van a verse duplicados en daño y va a afectar a todos los Mepos siempre y cuando con los hechizos de área le peguen a todos los Mepos así que un Nuke que tendría que hacerle 300 de daño le va a pasar a hacer 600 y sucesivamente un Lich, si el Mepo tiene poquito micro, inclusive si tiene muy buen micro es complicado de esquivar la ulti se la va a comer entera, en caso de que estén jugando Lich yo recomiendo que compren a Ganim es bastante importante porque va a estar rebotando un montón de veces después el Earthshaker funciona bastante bien porque con a Ganim me parece que hace el doble de ecos por cada clon del Mepo así que hace un montón de daño de área, además lo disablea por bastante tiempo con lo cual matarlo se vuelve realmente fácil después Sven, porque puede disablear a todos los Mepos con el Stormbolt y además con el Cliv, matarlo bastante rápido no hay nada peor que un Sven con BKB, Madness, Armlet o Terraske y Daedalus porque pega críticos de más de 1500 y en prácticamente más de 60% de Cliv con lo cual va a estar bajándole toda la vida a los Mepos bastante rápido un Sven puede matar a un Mepo con mucha facilidad si no le puede bajar la vida a todos los Mepos un montón y el Mepo no puede hacer absolutamente nada para defenderse después un Magnus principalmente porque le da Cliv a un héroe aliado, principalmente al carry con lo cual matar a los Mepos se vuelve más fácil y además porque tiene el revés Polarity que junta todos los Mepos con lo cual los hechizos de área, como dije antes, se ven mucho más eficientes más allá de eso, héroes que puedan focusearlo y nukear a un objetivo como Lina o Leon o sea, héroes con disables, héroes con nukees a un solo objetivo, funcionan bastante bien y si no, bueno, en general disables en área vamos a seguir con la Mirana para mí todos los skills de la Mirana son incontrarrestables menos el ulti digo esto porque como se contrarresta una flecha que viene de la fog, no hay forma ni siquiera con reacción prácticamente instantánea se puede solucionar eso Starfall es un nuke de común y corriente, el Lipe es un mecanismo de escape obviamente lo pueden contrarrestar con Disruptor y que se yo pero más allá de eso no pueden hacer mucho o con Exmark de Spot de Kunkka también se puede contrarrestar, pero que se yo para mí es un hechizo dentro de todo incontrarrestable muy parecido al Blink de Landmix o de la Queen of Pain bueno, así que vamos a ir a cómo contrarrestar el ulti el ulti principalmente se contrarresta llevando Sentrys y Dust que son los dos ítems que contrarrestan básicamente todos los skills que hagan invisibles a los objetivos generalmente el ulti se usa para iniciar así que tengan en cuenta que las Sentrys son más importantes que el Dust el Dust principalmente se va a usar si los objetivos van a estar tratando de huir pero mayoritariamente el ulti de la Milana es más potente cuando se está iniciando que cuando se está escapando con lo cual tengan en consideración que las Sentrys son mucho más útiles que el Dust así que vamos a seguir con el Morphling el Morphling, una de las principales counters que tiene es el Ancient Apparition ya que cuando está escapando no va a poder morfear todos sus stats a fuerza en realidad sí lo puede hacer, pero no aumenta la cantidad de vida que tiene recuerden que el debuff del ulti de el Ancient Apparition previene que los enemigos excedan la cantidad de HP que tenían antes con lo cual todas las curadas o inclusive el Morphling se ven totalmente unificadas saquen BKB si va por Shotgun que vendría a ser Ethereal Blade y Disables ya que tiene poca vida y alto DPS es un glass cannon el Morphling y si va por Linkens acuérdense que el Morphling es bastante pasivo porque Linkens es un item que cuesta casi 5k de oro y no hace mucho más allá de proveer un Spell Shield regeneración de mana y regeneración de vida con lo cual un Morphling con Linkens es bastante pasivo no tienen que tener muchísimos problemas para contrarrestarlo con eso después la Naga es un héroe de Rat Dota, no es muy buena defendiendo contra una Deathbolt pero sí puyendo otras líneas defendiendo contra un Push no es tan buena tiene el ulti para que los aliados se puedan posicionar pero más allá de eso, fíjense, no tiene muchos skills como para defender una sola línea así que si están en peleas grupales 5 contra 5 la Naga aparte de tener el ulti que se puede usar tanto para iniciar como para escapar sea como Engage o Disengage no tiene mucho más para aportar en una teamfight obviamente el Nars traspasa BKB y el Riptide combinado con Radiance puede matar la Wave relativamente rápido pero más allá de eso, la Naga no es un héroe que pueda defender contra un Push de 5 héroes a medio así que la Naga principalmente va a estar Spillipulleando lo más posible para prevenir que ustedes Pulleen una línea así que lo que tienen que hacer es tratar de Pullear 5 contra 4 lo más rápido posible y romper Barracas mientras la Naga se está distrayendo con las torres externas Cuidarse del Song of the Siren ya que es un spell de iniciación excelente que combina con héroes como por ejemplo el Magnus y también sirve mucho como Disengage así que ustedes por ejemplo tiran una Chronoesfera o tiran un Ulti del Omni Knight o tiran básicamente cualquier hechizo grande y la Naga va a poder hacer que su equipo escape con Song of the Siren tengan mucho cuidado también si tiran BKB porque acuérdense que no los afecta al Song of the Siren entonces pueden llegar a verse en una situación 1 contra 5 donde sus aliados están dormidos y ustedes no vamos a seguir con el Nature's Prophet también es un héroe de Rat Dota jugar separados y no juntos es una buena opción igual que contra la Naga básicamente contra todos los héroes de Rat Dota ustedes quieren o jugar juntos y tratar de tirar unas Barracas lo más rápido posible o jugar separados para poder cubrir el Split Push bueno si van a jugar separados y no juntos yo recomiendo siempre dedicar a un héroe a seguir el Nature's Prophet para venir que este Pughey la niña hasta sus Barracas el Tinker es un buen counter y en late game no tiene nada más que su alta capacidad de farmeo acuérdense del Nature's Prophet en late game no hace mucho más que o Rat Dotear o tener buena cantidad de ítems para poder intentar cargar con eso pero básicamente cualquier car en late game le tiene que poder ganar después vamos a seguir con el Necrophos un Pugna funciona bastante bien como counter el Necrophos cuesta casi 200 de mana por cast con lo cual el Pugna le va a estar haciendo bastante daño y el Ulti también cuesta bastante de mana 500 de mana en nivel máximo con lo cual la guarda del Pugna le hace bastante daño los Nukers también funcionan bastante bien ya que el Necrophos tiene poca vida y poca armadura y héroes con buen DPS y BKB también funcionan bastante bien para contrarrestar al Necrophos generalmente el Necrophos va a estar tratando de comprar ítems de vida y armadura para poder contrarrestar esas dos debilidades que tiene pero acuérdense que siguen siendo debilidades y con eso lo pueden contrarrestar bastante fuerte obviamente el Ancient Apparition puede usarse para contrarrestar la curada del Death Pulse aunque no merita tanto un Ancient Apparition o sea no merita tanto piquear un Ancient Apparition para contrarrestar un Necrophos porque la curada es bastante peor a 130 de vida con 5 segundos de cooldown no es una curada tan buena a ver me fijo si sigo grabando si seguimos grabando después Night Stalker la principal counter del Night Stalker es tratar de todos juntos cuando es de noche y sobre todo las primeras noches que son las más importantes para el Night Stalker Night Stalker depende muchísimo de los Gangs que puede hacer en la primera y segunda noche así que si ustedes llegan a tratar de todo o sea si ustedes van todos juntos el Night Stalker mucho no va a poder hacer o acuérdense que no tiene hechizos de área solo hechizos de single target se usó mucho durante el Torneo Internacional 1 el Night Stalker pero como dije una de las principales counters es ir todos juntos y no ir todos no ir todos separados porque el Night Stalker se va a ir comiendo uno por uno a los héroes de su equipo y también se lo usaba mucho en el International porque funcionaba bastante bien en las Death Falls que es básicamente ir todos juntos sobre todo si el Night Stalker se podía armar en la primera y segunda noche porque el Night Stalker es un héroe bastante tanque por naturaleza así que funcionaba re bien si se puede armar en las primeras noches es uno de esos héroes que depende muchísimo de la primera y segunda noche así que tratan de hacer todo lo posible para que no se pueda armar en ese intervalo de tiempo aprovechen durante el día ya que el Night Stalker de día no se absolutamente nada así que durante el día pueden jugar separados de noche tratan de jugar todos juntos más todavía si el Night Stalker tiene a gani después Nyx Assassin comprar Sentries y estar muy atento al minimapa la Nyx Assassin los ganks muchas veces son generalmente muy obvios sobre todo en partidas de bajo nivel son muy obvios así que estar muy atento al minimapa eso es uno de los principales consejos la vendetta tiene mucho cooldown así que háganselo desperdiciar es muy parecido en cierto aspecto a un bounty hunter la forma en la que gankea con la única diferencia del bounty hunter se puede mantener perma Wind Walk mientras que la Nyx Assassin tiene un hechizo que tiene 70 segundos de cooldown y 20 de duración en los primeros niveles con lo cual tratan de hacerse la desperdiciar mirando en mi mapa y demás no es tan difícil sobre todo en los niveles en los cuales ustedes están jugando los ganks generalmente son bastante obvios en el nivel al cual está apuntada esta guía con lo cual mirando al minimapa se pueden salvar bastante después o con BKB en late game es prácticamente obligatorio contra Nyx Assassin después el Ogre Magi el Ogre Magi si va a support no hay forma de contrarrestarlo realmente más allá de comprar una BKB pero bueno sigue siendo un support si tiene más farm el pugna lo destroza por sus altos costos de maná acuérdense el Unrefined Fire Blast no sé si cuesta 400 de maná o cuesta 60% del maná que tiene no sé si lo habrán cambiado o no pero me parece que lo habían cambiado para que cueste el 60% del maná que tenía que tiene me voy a fijar ahora un segundo ah no no me puedo fijar porque la página de playdota no está actualizada me parece que costaba un porcentaje absurdo de maná que tiene el Ogre Magi con lo cual un pugna lo hace lo destroza prácticamente en su totalidad ya que el Ogre Magi generalmente gasta prácticamente todo el maná que tiene en una teamfight así que si el Ogre Magi va un poco más pisado en el farm y queda en pugna y si va de support lo mejor que pueden hacer es ignorarlo comprar BKB y focusearlo acuérdense que el Ogre Magi tiene relativamente alta vida para hacer un support así que tengan en consideración eso este puede ser el Omni Knight si va por su iniciarlo a él y prevenir que usen esos hechizos comprar Difusal o tener un buen Disengage por ejemplo una Naga Siren una Naga Siren funciona bastante bien contra el Omni Knight porque el Omni Knight tira Warden Angel y ustedes pueden tirar Song of the Siren para escapar y si le tira Repel a un enemigo pueden tirar Song of the Siren y focusear todos al enemigo que tiene Repel si no después también con items pueden contrarrestarlo con Difusal Blade ya que purga tanto el Ulti del Omni Knight, el Warden Angel como el Repel así que con Difusal Blade lo pueden llegar a contrarrestar bastante bien y si no después héroes como el Silencer ya que el Omni Knight no va a poder hacer absolutamente nada si ustedes tiran Song of the Siren y si no después focusearlo con un héroe que tenga un Blinky y un Disable por ejemplo un Sven una Lina, un Leon, una Nyx Assassin trató de focusearlo antes de que tire sus hechizos acuérdense que si va por support tampoco tiene mucha vida para ser un support tiene relativamente alta vida pero no es nada del otro mundo y acuérdense que con Silencer lo pueden contrarrestar bastante bien así como también con una Naga Silent un Void inclusive puede usarse para contrarrestar al Omni ya que si lo agarran en la cronosfera no va a poder hacer absolutamente nada pero acuérdense que es un objetivo bastante importante para profunciar en una teamfight el OD sé que estoy mencionando mucho a este héroe pero el Pugna lo destruyo por sus altos costos de maná el Pugna contrarresta básicamente todos los héroes que tengan muy altos costos de maná pues acuérdense que cada vez que pega el Outdoor Devourer va a estar consumiendo 100 maná así que cada golpe la guarda va a estar haciendo un 50% más del costo de maná con lo cual va a estar haciendo 150 de daño por cada golpe que pegue el Outdoor Devourer sin contar el Ulti que además gasta maná también así que consideren picar Pugna contra el Outdoor Devourer y tirar una buena guard para que el Outdoor Devourer cada vez que pegue se vaya matando a sí mismo el Outdoor Devourer tampoco tiene movilidad y contra BKB no puede hacer nada porque acuérdense la BKB cancela el Arcaneor y cancela el Ulti el Sanity Eclipse así que contra BKB tampoco puede hacer mucho es por este motivo que el héroe decae mucho en late game pero tiene que jugarse mucho en mid game cuando no hay muchas BKB online consideren jugar pasivo en mid game y agresivo en late game acuérdense que el Outdoor Devourer decae mucho una vez que el carry enemigo consigue BKB porque básicamente el Outdoor Devourer pierde todo su DPS ya que no tiene Arcaneor después la Phantom Assassin comprar Monkey para su evasión y BKB para su Dive Blink también pueden comprar Sides of Pikes acuérdense que el Sides of Pikes cancela el Blur o sea cancela toda la evasión ya sea por Blur o por Butterfly o sea con Monkey contrarrestan el Blur o con algún tipo de Hex por ejemplo un Leon pueden piquear a un Leon para contrarrestar la evasión acuérdense le tiran Hex y la evasión desaparece y después BKB para Stifling Dagger y Phantom Strike la Phantom Assassin no le puede tirar Blink ni Stifling Dagger sin esos tres hechizos o sea si ustedes tienen Monkey y BKB la Phantom Assassin se convierte en un héroe que tiene nada más un skill que Scoop Degrace que tampoco es un skill que de tanto tanto DPS con lo cual se vuelve un héroe bastante mediocre o sea sin nada más por acuérdense la Phantom Assassin si bien tiene un crítico si ustedes le sacan la velocidad de ataque del Phantom Strike se vuelve un héroe que no tiene tanto DPS si el crítico agrega mucho pero es solamente un solo skill de DPS con lo cual básicamente cualquier card en la game le tiene que poder hacer frente sobre todo si tienen BKB y Monkey la Phantom Assassin prácticamente desaparece porque tiene muy poquita vida Nuxe en general obviamente la destruyen también porque tiene poquita vida después Phantom Lancer o sea mi hero preferido para contrarrestar la Phantom Assassin envolviendo un poco es el Leon porque los Disable la vuelven loca y con Hex le desactivas el Blur sino también pueden piquear Rasta aunque para mi Leon funciona mejor porque tiene mejores Disables después Phantom Lancer tener muy buen daño de Daria eso es básicamente obligatorio si no comprar ir en forma como como Battle Fury o Mjolnir prácticamente obligatorio para un Phantom Lancer si lo quieren contrarrestar en el late game y acuérdense que muchas veces las partidas llegan en el late game así que necesitan si o si muy buen daño de Daria si no tienen daño de Daria como por ejemplo un Magnus o como se llama un Earth Shaker o algo por el estilo el Earth Shaker para mi igual no lo contrarresta tanto al Phantom Lancer pero no importa si no tienen un buen daño de Daria en el late game el Phantom Lancer se va a ir de control y va a poder ganar la partida 1 contra 5 héroes como el Sven lo hacen pija al Phantom Lancer sobre todo porque pueden matar las ilusiones con bastante velocidad si está bastante parmiado acuérdense daño de Daria, Magnus como se llama cualquier héroe con buen daño de Daria y sostenido eso es muy importante le puede ganar al Phantom Lancer acuérdense que el daño de Daria tiene que ser sostenido y no Burst ya que el Phantom Lancer va a estar mandando sus ilusiones al frente y el se va a estar quedando atrás así que el va a mandar sus ilusiones adelante para que se dupliquen y con eso pujear y tratar de llevarse torres generalmente el Phantom Lancer no se manda adelante por ese motivo dije que el Earth Shaker no me parece tan buen counter porque si bien puedes matar las ilusiones alcanzar al Phantom Lancer verdadero que generalmente se encuentra bastante lejos es bastante difícil vamos a seguir con el Phoenix hay dos opciones focusear el huevo o correr de él no hay opción intermedia que uno focusea el huevo y otro no así que no hay muchas opciones para contrarrestar al Phoenix más que tener una buena velocidad de ataque sobre todo para el Ulti mención especial para el Troll Warlord ya que con Ulti le da velocidad de ataque a todos los aliados con lo cual matar el huevo se vuelve bastante fácil y para Dursa que ataca muy rápido porque acuérdense que tiene una skill que le da máxima velocidad de ataque así que tratan de focusear el huevo lo más rápido posible o no focusearlo o sea directamente ni focusearlo vamos a seguir con el Puck los Silence como Lordship lo contrarrestan ya que no puede usar Fade Shift cualquier tipo de Disable también lo contrarresta bastante fuerte el Puck es un héroe que tiene relativamente poca armadura y poca vida con lo cual muere bastante fácil de Nukes y los Disable lo hacen pelota porque no puede usar su skill para sobrevivir que es el Fade Shift no puede usar el Fade Shift para sobrevivir así que el Puck se vuelve una presa bastante fácil si esta contra un Puck su mejor apuesta si no quieren gastar un pick es comprar Orchid ya que el Puck es de papel una vez que le tiran Orchid el Puck es de papel no tiene mecanismo de escape ni nada por el estilo tengan cuidado con su iniciación ya que una vez que compra Daga el Dream Coil es bastante potente así que tengan cuidado con el Dream Coil sobre todo si el Puck compra Daga que es un item bastante fundamental en el Lerwe el Puck es un Ancarnato es importante estar al tanto de su posición en todo momento de la partida ya que los jugs más peligrosos son los que vienen desde la Fog muy parecida a la Mirana en ese aspecto tener Wards en todo el mapa es súper importante sobre todo en Río porque el Puck va a estar buscando las runas para recuperar maná si no pueden hacer eso traten de ser más fuertes que el Puck en uno contra uno por acuérdense el Rot le hace daño al Puck y el Dismember y el Mid Hook hacen bastante daño pero si ustedes tienen la suficiente vida como por ejemplo un Sven le van a poder hacer frente al Puck en uno contra uno y tratar de matarlo a pesar de que los hayan hookeado con lo cual se vuelve un objetivo básicamente inhookeable porque si vienen al Puck que los juguquea ustedes lo pueden matar uno contra uno si son más fuertes que el no tengan miedo de que los juguquee ya que no los voy a poder matar y es más pueden llegar a llevarse una kill con lo cual tratar de ser bastante más fuerte que el en uno contra uno es la mejor opción que tienen después el Puckna tener daño físico o poder de nuqueo el poder de nuqueo tenga mucho cuidado si usan sus nuques y el Puckna usó Netherworld y antes había dicho que ha sido un 50% más en realidad es un 65% más ahora que estoy mirando el hechizo así que tengan buen poder de nuqueo pero tengan un juego con Netherworld o si no buen daño físico porque acuérdense que el Puckna es de papel contra daño físico tiene poquita vida y poquita armadura este héroe es de papel en todo sentido digamos porque no tiene ni mucha vida ni mucha armadura no tiene absolutamente nada para sobrevivir así que un héroe que tenga buena movilidad con DPS como por ejemplo una Phantom Asada sin un Rikimaru lo hace en pelota tener cuidado con la guarda y romperla a toda costa o sea romperla lo más rápido posible por supuesto después de la Queen of Pain no permitir que agarre las runas para recuperar maná es un héroe que tiene relativamente poco maná y depende mucho de la botella para hacer su trabajo así que tenga un buen control de runas eso es súper importante tratar de agarrar todas las runas y que no las agarre la Queen of Pain para matarla basta con Warrior Silence o Disable pero es como el Silenzer o la Death Prophet sirven mucho contra la Queen of Pain si no comprar Orchid igual que con el Puck a Warren C se escapa con Blink es súper importante contrarrestar eso y si no con Disables eso funciona bastante bien contra todos los héroes básicamente así que ni siquiera se para que lo estoy mencionando después el Razor piquear un carry de rango o con ilusiones para contrarrestar el Link el Static Link acuérdense que el Razor se especializa en contrarrestar carries melee porque el Static Link básicamente le va a estar rolando muchísimo daño al carry melee con lo cual piquear un carry de rango no tiene mucho sentido digo un carry melee traten de piquear un carry de rango no dejen que se acerque a las torres una vez que consigue la Ganim ya que las va a estar rompiendo a una velocidad sorprendente errores como el Terrorblade, Sniper y Shadow of Pain funcionan bien contra el Razor ya que en late game se lo comen crudo al este no poder usar el Link además se encuentran generalmente bastante bien posicionados para que la nube no les pegue así que bueno acuérdense Terrorblade, Sniper, Shadow of Pain básicamente cualquier carry de rango lo hace pelota al Razor en late game después el Riki tener siempre un top encima para poder escapar comprar muchas Sentries y muchos Dusts de lo posible Gema obviamente estar al tanto del minimapa al igual que con el Pulge al igual que el Pulge o la Nix es un Ganker nato al igual que el Bounty Hunter es un Carry Anker así que tenga un cuidado con los Ganks generalmente se va a tratar de armar con los Ganks y en base a eso poder cargar la partida así que bueno si los está iniciando en una Teamfight tienen un Dust y ya hacen que el Ulti se vuelva obsoleto y acuérdense que el Riki depende muchísimo del Ulti como para poder escapar o iniciar así que siempre y cuando tengan Wards y tengan Dust el Riki es básicamente inútil super importante comprar esos dos items sé que en su MMR porque esta guía está apuntada para gente que tenga 2.500 o 3.000 o menos de MMR la gente no compra mucho Dust y no compra mucha Gema o muchas Sentries con lo cual el Riki generalmente se va de control pero si compran esos systems generalmente lo van a poder mantener bajo control y el Riki va a ser inútil básicamente toda la partida después el Riki tratar del Hitler es que no tengan hechizos super potentes con mucho cooldown que puedan ser robados con facilidad como por ejemplo un Paragall o un Acrono aparte de eso el Riki tiene muy poquita vida y muy poca armadura muy parecido al pugna en ese aspecto tiene un poquito menos de capacidad de sobrevivir que al pugna en mi opinión el Aura, el Null Field tampoco le da mucha resistencia contra los hechizos acá dice un 20% pero en realidad se estaquea de forma multiplicativa con su resistencia base con lo cual es un hechizo que absorbe muy poquito daño mágico después darle focus es la opción más viable si tienen un hechizo bastante ocupado como por ejemplo un Tidehunter con Ravage o un Enigma con Black Hole darle focus la verdad que es una opción bastante aconsejable después el Sand King el Sand King piquear un pugna y ahora voy a explicar por qué un Silencer o una Spectre esas son las tres opciones para mi las más relevantes de todos porque el Sand King lo que va a hacer es tirar Epicenter y después tratará de blinkear con la Blink Dagger al medio de la Teamfight entonces ustedes lo silencian para cancelar el ulti con un Silencer con un pugna plantan la ward cosa de que ni bien tire el Epicenter le pegue la ward y no pueda blinkear o sacan un Spectre cosa de que ni bien empiece a gastar el Epicenter ustedes tiran su Ulti le pueden cortar la Blink o el Ulti a distancia haciendo que sea casi inútil en una Teamfight comprar siempre un Doose para prevenir que se escape con Sand Storm por supuesto Sentry generalmente no vienen a comprar contra un Sand King ya que no va a estar usando el Sand Storm para iniciar sino la Blink Dagger así que bueno con esos tres euros que mencioné le pueden cancelar Blink Dagger y o el Ulti y o el Ulti con lo cual hacen que el Sand King no pueda hacer básicamente nada en una Teamfight después Shadow Demon tenemos mucho cuidado en Early ya que es uno bastante potente al igual que la Crystal Maiden piquen unos Flaner y Mid que puedan escapar con facilidad para contrarrestar el Soulcatcher como se llama perdón para contrarrestar el Soulcatcher andar siempre en el equipo o cerca de Crips así que bueno tengan mucho cuidado en Early ya que el combo Soulcatcher y Disruption es bastante potente sobre todo combinado con algún otro support es un combo bastante bastante potente así que tengan mucho cuidado en Early piquen un offlaner que pueda escapar un mider que pueda escapar así que bueno básicamente eso después un Shadow Fiend gankearlo a mano de poder en mid o posiquear a un héroe en mid que pueda ser muy agresivo en Early Game sobre todo en los niveles 1 a 3 cuando el Shadow Fiend no tiene almas o Races para poder pelear el Shadow Fiend cuando sale de nivel 1 a 3 es uno de los usuarios más inútiles del juego sobre todo porque en nivel 1 mete Necromancer y que no le da nada hasta que empiezo a sacar la hit y después en nivel 2 y 3 mete las Races pero en nivel 1 las Races sacan nada más que 75 con lo cual el Shadow Fiend en nivel 1 y 2 no puede hacer absolutamente nada nada más es un héroe que no tiene mecanismo de escape con lo cual gankearlo es una opción más que viable para mí una de las mejores formas de contrarrestar un Shadow Fiend es piquear doble Support Roamer o sea piquear dos Support que puedan gankear a la línea del medio todo el tiempo haciendo que el Shadow Fiend no se pueda llevar las hits de ninguna forma que muera algunas veces y de esa forma que no se puede armar en Late Game tener un buen rango de iniciación para poder atraparlo y que no pueda pelear Clock o Storm los Storm generalmente son buenas opciones para contrarrestar el Shadow Fiend el Clock o el Storm lo hacen pelota el Shadow Fiend después Shadow Shaman y con esto ya vamos terminando no dejarlo plantar las Wards en una posición óptima iniciarlo antes que pueda plantarla como por ejemplo un Clock o un Storm como mencioné antes tener un buen rango de iniciación para poder prevenir que plante las Wards la Wards se que se tiene que adelantar bastante para plantar las Wards ya que no tiene mucho rango de gasteo así que bueno tengan en consideración eso una vez que planta las Wards hacer con por ejemplo un Omni Knight una Naga y correr o matar las Wards nunca peleen abajo de las Wards ya que las Wards hacen un montón de DPS para matar las Wards hace falta varios héroes de rango en el equipo o varios héroes focuseando las Wards aguardense con un ulti del Omni y prácticamente lo vuelven un ulti al Raft en ese sentido porque como se llama si planta las Wards y ustedes se las matan en la duración del ulti del Omni hacen que básicamente su ulti sea inútil y si no tienen buen rango de iniciación como por ejemplo un Clock o un Storm cosa que lo puedan iniciar antes de que pueda tirar las Wards en una posición óptima si no las tiran en una posición óptima ustedes pueden tratar de baquear y con eso con eso salvarse así que bueno esa fue la cuarta me parece parte de como contrarrestar a todos los héroes espero les haya gustado y nos vemos la próxima chau chau